Ya no quiero que me vence ni besarte Y mirarte ni siquiera oír tu voz Porque supe que tenías un romante Y en la arena y en el que digas a los dos Te gustamos ver baile y bailar San compás Te vas hasta la arena y creer más y más Son ranchero, jugador y ya bailante Ya me voy para nunca más con ti Me dejaste sin dinero y sin rondarte Por el mundo que vayaste a correr Te gustamos ver baile y bailar San compás Te vas hasta la arena y creer más y más Ya me voy a cenar y生 menos Te vas hasta la arena y creer más Te vas hasta la arena y creer más Te vas hasta la arena y creer más A mí y mozo AMJAR Te vas hasta la arena y creer más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!